hola hoy vamos a trabajar esta manzana y vamos a trabajarla con nuestra puntada de la araña con listón pero pero nosotros la vamos a trabajar toda 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 con hilo cristal porque muchas veces no encontramos el listón adecuado para nuestro diseño entonces vamos a trabajar y le vamos a hacer un cambio a la puntada para saber que te va a gustar sobre una base de red que tienes aquí vamos a pasar por encima de un cuadrito de este cuadrito inicial que te está marcando aquí y vamos a pasar por abajo de tres cuadritos así 1 2 y 3 y volvemos a pasar por encima de uno de este cuadrito donde estamos saliendo la aguja pasa por el cuadrito completo y vuelve a contar 1 2 y 3 cuadritos por abajo volvemos a levantar nuestra aguja así y vas a pasar por encima de este cuadrito que te está marcando la aguja y pasamos por abajo de 3 en vertical espérame que está grande mi mantel así al cuadrito de a un lado lo mismo te puedes ir al lado derecho que lo mismo te puedes ir al lado izquierdo y vamos a hacer este punto tres veces así como se ve lo vamos a hacer tres veces pasa por abajo de tres cuadritos y pasa por encima del otro cuadrito que te está marcando y como ya tienes una guía prácticamente ya te está diciendo por donde debemos de pasar entramos a la tela y salimos y una tercera vez vamos a hacer exactamente lo mismo pero aquí ya tengo otra línea adicional quiere decir que aquí me toca por abajo y ahora aquí nos toca un cuadrito por encima así ahora aquí a un lado vamos a hacer y 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 lo vas a hacer tres veces y 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 así y ahora volvemos a intercalar así ahora quiere decir que nos toca en este cuadrito de en medio entonces paso por abajo de este cuadrito que está aquí y esta línea que todavía me toca paso por encima del cuadro de en medio y cuento 3 1 2 3 salgo y piso el cuadrito de en medio de donde están los cuadros blancos que en este caso son amarillos pero en mi amarillo es un amarillo muy bebé y por eso no se ve entonces aquí está pasamos por abajo de 3 1 2 3 y pasamos por encima del cuadrito que nos queda en medio y así vamos a rellenar toda el área yo voy a rellenar el área que me queda del lado derecho y voy a rellenar el área que me queda del lado izquierdo y va a ser exactamente lo mismo tres líneas sobre cada línea cada espacio relleno y regreso listo así te va a quedar me aleje un poquito para que puedas ver cómo cómo nos va a quedar así y si te das cuenta hace escalerita tanto de izquierda hacia arriba hacia abajo derecha como de abajo izquierda hacia arriba derecha te hace exactamente los mismos puntos es importante muy muy importante que te quede exactamente a la mitad para que puedas trabajar ahora el siguiente punto es hacer esta arañita esta arañita nos toca hacer esta arañita pero yo te voy a enseñar aparte de hacer esa arañita te voy a enseñar si no quieres hacer esto puedes jugar con tus puntadas y hacer otra puntada sobre esto que ya tienes trabajado te voy a enseñar los tonos porque no te los enseñe yo lo hice con este amarillo todo bebé rojo tomate y verde manzana pero le voy a meter un adicional para que puedas ver cómo se cruza con este verde bandera porque porque yo no lo voy a meter listón aquí es donde se mete el listón pero yo no yo no lo voy a meter listón no puedo no tengo el listón para hacerlo vas a salir aquí en una de las esquinas de tu manzana y primero te voy a enseñar a hacer tu araña pasa por abajo de tu bordado y llega hasta el punto de en medio de estos tres por tres de este cuadrito de tres por tres así déjame como me voy a acercar y te lo voy a hacer despacio para que puedas ver cómo vamos a trabajar tú estás aquí en medio sí ya viste ahora de aquí en medio vas a pasar de en medio hacia arriba y regresa así y no jales mucho nada más vamos a hacer te voy a abordar con el lado izquierdo ya que regresaste al centro ahora vas a tomar esta esquina a ver déjame que se enfoque aquí está vas a tomar esta esquina del lado izquierdo y vas a volver a regresar a esta parte del centro así en diagonal así suavecito vuelve a salir en el cuadrito de abajo tomamos solamente el cuadro y vas a regresar otra vez al centro así ahora vas a tomar en diagonal este cuadrito que tienes en la parte de abajo y vamos a regresar otra vez al centro así así tomamos la parte de abajo del cuadrito y regresa otra vez al centro así tomamos este otro cuadrito en diagonal a la misma altura que está trabajando este y regresa otra vez al centro con mucho cuidado porque si no se te jalan tus hilos y no queremos que se jale ahí ahora toma tu cuadro de abajo en horizontal y vuelve a regresar así y aquí ya terminaste de hacer tu arañita aquí vuelves a pasar y ya te queda tu arañita así en el centro este es el punto que estamos haciendo de este punto de araña es exactamente lo mismo si bueno te voy a enseñar el otro punto que tú en lugar de hacer esta araña lo vamos a trabajar aquí y es cuando tú juegas con tus puntadas es exactamente lo mismo y aquí puedes de hecho hacerlo hasta en hebra doble ahorita te lo voy a hacer en hebra sencilla para que puedas ver cómo vamos a trabajar por eso muchas maestras cambian las puntadas sobre lo que ya tenemos de base y dicen esto es nuevo esto ya está hecho pero yo le estoy haciendo este adicional y cambia la puntada a eso se refieren cuando dicen es puntada nueva y es mía porque ellas están inventando esto es lo que nosotros ahorita vamos a hacer bueno vas a salir en el cuadro de arriba uno dos en el tercero del tercero al primero vamos a hacer línea vertical y si esto lo haces en hebra doble te va a quedar más pachoncito bajas en diagonal hasta la tercer hebra hasta acá abajo donde está la línea verde así sube completamente uno dos tres cuadritos y donde está tu otra línea verde entra y vamos a salir en el cuadrito que tienes del lado izquierdo así ya viste pasamos solamente el cuadrito que tienes aquí y automáticamente nos volvemos a pasar al otro espacio que tenemos así y ya inventaste otra puntada ya viste ya sea que lo hagas así o como lo hagas como arañita no hay ningún problema te queda exactamente igual de bonita entonces volvemos a hacer el cuadrito y baja hasta donde está tu línea verde así si de donde está tu línea verde sube uno dos tres y aquí donde está tu otra línea verde vuelve a entrar y salimos en el cuadrito que está del lado izquierdo uno arriba así y ya nada más pasamos al cuadrito siguiente y rellena esto es lo que las maestras hacen juegan con las puntadas que ya están hechas y por eso dicen es mía yo la inventé yo la hice y así bueno ya terminamos de hacer este punto y ahora vamos a cambiar a la hebra con este otro verde aquí lo voy a hacer en hebra doble para que tú puedas ver cómo vamos a cruzar si aquí yo puse este motivo en espera porque necesito que veas cómo vamos a cruzar aquí es donde lleva tu listón aquí es donde tú ya puedes meter tu listón bueno del lado izquierdo abajo hacia el lado derecho arriba vas a pasar por donde están tus líneas verdes que acabas de hacer en vertical y vamos a subir el diagonal pasando por abajo de las tres para cruzar así pasa por abajo de las tres hebras en vertical aquí y vamos a cruzar aquí si tú quieres cambiar el motivo puedes hacer el amarre o sea pasas por aquí abajo otra vez y haces el amarre para hacer moñitos entonces aquí ya cambiaste otra vez la puntada sí o sea tú puedes jugar con tus puntadas y decir wow esta me gustó para hacerle esto ya viste entonces aquí se ve muchísimo mejor con listón pero yo ahorita no tengo listón verde pero aquí puedes ver cómo vamos a cruzar de derecha arriba vamos a pasar por abajo de estas verticales y vamos a bajar en diagonal o en escalera con mucho cuidado así 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 otra vez salimos aquí y pasamos de abajo izquierda hacia arriba derecha en diagonal tomando las tres hebras verdes que hiciste en vertical es como una base de red si te das cuenta porque estamos tomando las hebras verdes y estamos subiendo en diagonal así puedes ir haciendo los nudos así de moñito y subiendo en escalera así como y te da otra puntada eso es lo que nosotros hacemos inventar sobre lo que ya está hecho por eso dicen nuevas aquí salimos aquí no te voy a hacer el video tan largo lo voy a cortar aquí y voy a bajar las líneas que me faltan y ahorita regreso listo ya terminamos nuestra primera diagonal ahora vamos a hacer exactamente lo mismo sobre la otra diagonal vamos a pasar por abajo de las tres hebras verdes y por abajo de la hebra verde que ya cruzamos así ya viste entramos a la tela así y salimos aquí arriba espero que no te quede apretado yo no te voy a girar la labor voy a agarrar con mi mano izquierda la aguja y vamos a cruzar por encima por abajo de las tres hebras verdes y la otra hebra que cruzamos y vamos a pasar por abajo así si tú vas a hacer el punto de moño aquí en este motivo de tres vuelves a hacer el amarre así y así voy a cruzar todas las líneas que me faltan y te tienen que quedar estos rumbos lo mismo lo vas a hacer con hilo de listón que lo mismo lo puedes hacer con el hilo cristal así como se ve y también se ve bonito salimos aquí del lado derecho abajo así y volvemos a cruzar bueno ya no te voy a hacer el video largo nada más quería que vieras como podemos cambiar un mismo punto sobre la base que ya tenemos hecha en cualquier revista o en cualquier puntada que tú compres tú también puedes adicionarle un punto por ejemplo aquí lo puedes amarrar o por ejemplo aquí hicimos este punto diferente o aquí puedes hacer la arañita o sea tú puedes jugar con tus puntadas y eso te se presta para que tengas más variedad que es lo que la mayoría ya buscamos tener más variedad sobre lo que ya tenemos y así vamos a trabajar un rato a ver cómo nos va termino de hacer mis cruces termino de hacer mis motivos rojos también de mi manzana y voy a delinear mi manzana roja a mí me gustó la manzana roja entonces termino de hacer mis motivos termino de hacer mis rombos y ahorita te enseño ya mi manzana terminada mira así ya te quedó tu manzana bueno mi manzana haciendo el cambio muy sencillo muy muy sencillo y se ve totalmente diferente a como nosotros la tenemos siendo la misma puntada ahí está de aquí así nos quedó a nosotros espero que te guste espero que la hagas y nos vemos en un próximo video bye